Pero ahora que estamos nosotros, que estamos en un proceso de transformación, que llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, de cooperación, pero no de subordinación, porque México es un país independiente, están molestos. Entonces, como tienen una amplia red las agencias en México y en todo el mundo, tienen infiltradísimo al periodismo, tienen hasta académicos, informantes, ¿no les gusta un gobernante, un presidente de Tepetitán y echan a andar con información de la DEA, información falsa, completamente inventada? Porque ni son profesionales, ni tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Y lo que saben es calumniar y montar guerras sucias, tirar lodo y echar a andar campañas en medios de manipulación. Tienen periodistas, informantes. Y eso fue lo que sucedió en los últimos tiempos. De repente, hace como cuatro meses, empiezan con la campaña, AMLO, narcopresidente. Y ahora sí, ¿y de parte de quién? Pues ya sabemos, son informes de la DEA, sin ningún sustento, pura mentira. Pero trajeron al mejor periodista del mundo, desde luego de la esfera de los periodistas al servicio de los grupos de intereses creados. Premio Nobel del periodismo. Y al New York Times, imagínese. Filóico tan famoso. Y otra publicación con la que empezaron. ProPublica. ProPublica. Ah, sí. Un medio público de Alemania, pero también con la de Londres. ¿No la BBC? Y aquí, Aristegui y la periodista Anabel Hernández, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, la campaña en redes sociales, que tuvo más vistas que el Super Bowl. El mensaje AMLO, narcopresidente. Y me da muchísimo gusto. Me llena de orgullo el que no les funcionó. Ah, porque esto también incluye libros, pasquines, bodrios, y no ha tenido y no ha tenido ni tendrá éxito. Esto primero porque nuestro pueblo está muy consciente y segundo y segundo porque está a lo mejor mal que yo lo diga. Sin embargo, es importante para los jóvenes. No se puede enfrentar a la mafia del poder, no se puede llevar a cabo una transformación que afecta intereses de los que se creen dueños de un país si no se tiene autoridad moral. no se resiste una campaña si no hay autoridad moral y además otra cosa que ayer recordé si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Lo decía de manera muy sencilla pero muy clara tanto Ricardo Flores Magón como el presidente Juárez. Ricardo decía y fíjense que no lo he encontrado en ningún texto y aprovecho para convocar a los historiadores del del magonismo los que por ejemplo Armando Bartra que es de los que más ha escrito sobre el magonismo y sobre la regeneración sobre el periódico que publicaba de Armando es de los mejores intelectuales de este país pero ahora él sí puede encontrar escrita la frase porque yo la escuché en la Sierra Mazateca de donde eran originarios los Flores Magón en una visita a una comunidad me leyeron un escrito y el indígena Mazateco me puso la frase me recordó la frase me dijo como lo pensaba Ricardo Flores Magón solo el pueblo puede salvar al pueblo y es bellísima y cierta solo el pueblo puede salvar al pueblo pero no la he vuelto a ver no como que en aquel tiempo se dio a conocer y se transmitió de generación en generación la otra cista la de Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces eso nos ha ayudado con el pueblo Gracias.